Muy buenas tardes, señor Secretario, sea usted bienvenido a este Senado de la República. Yo voy a concentrar mi participación porque tenía varias preguntas pero ya han sido contestadas. Me voy a basar en la inversión que ha tenido el Gobierno Federal en el Estado de Chihuahua a través precisamente de lo que es la conservación de carreteras, señor Secretario, del 2013 al 2016, la SCT ha invertido cerca de los 2.247 millones de pesos que se ven ya reflejados precisamente en obras muy importantes y que están generando pues una infraestructura y capacidad instalada para que se generen empleos y que Chihuahua hoy pues sea un detonante en la economía del país y que es gracias a la infraestructura que el Gobierno Federal ha invertido en el tema del libramiento oriente de Chihuahua, donde es una inversión de 1.700 millones de pesos y que ya está terminada y en funcionamiento y que esto pues genera para los habitantes de cada región pues que se paguen bien por los empleos primero que se generen y que se paguen bien, que haya más inversiones y pues decirle a usted que falta un presupuesto importante para el libramiento sur de Cuauhtémoc que es cerca de los 700 millones de pesos, también ya existe en Juárez el libramiento oriente que es muy importante y que conecta precisamente con el Puente Guadalupe Tornillo que es una obra de trascendencia no solamente para el Estado de Chihuahua sino para todo el país que ya está el proyecto, ya existe, ya está el derecho de vía y únicamente falta el recurso que es aproximadamente 1.200 millones de pesos. La respuesta que me ha dado los funcionarios de su Secretaría es de que con el tema de las concesiones que otorgó el Gobierno Federal al Estado de Chihuahua pues precisamente era para este tipo de inversiones. Yo le pido a usted que me canalice con el funcionario que está a cargo de este proyecto para ver pues qué hace falta y cómo poder sumar esfuerzos y que estas obras se concreten y se realicen para el bien del Estado de Chihuahua y del país. Otro tema importante es precisamente los recursos que ha destinado al Fonden, la Secretaría a su cargo del 2013 al 2016 van cerca de 823 millones de pesos y hoy precisamente que estamos en una emergencia por las lluvias intensas que ha sufrido el Estado de Chihuahua, hay una queja por parte de los constructores locales, señor Secretario, donde ellos dicen que cuando suben ustedes las prebases al Compranet pues suben las convocatorias ya agrupadas y que entonces pues a ellos les genera sospecha y que hoy que usted está aquí presente pues me gustaría que también me diga con quién de sus funcionarios puedo ver este tema porque es recurrente que dicen que aquí en México se define y que muchas de las veces pues no genera pues a lo mejor una economía local a los constructores locales de la región que puede ser, que son, pues a lo mejor nosotros podemos decir que es un recurso pequeño pero que sí detone y ayuda mucho a los empresarios locales del Estado de Chihuahua y que por ello es que muchas veces pues se restringe para que empresas grandes pues puedan llegar y que no precisamente, si hay empresas importantes en Chihuahua, constructoras, pero casi siempre llegan empresas de fuera. Entonces yo le pido a usted que también me diga con quién nos podemos apoyar de la Secretaría de su cargo y poder canalizar este tipo de peticiones que nos hacen pues cuando andamos en las giras entregando apoyos y dando a conocer sobre todo los avances que hemos logrado no solamente en el Senado de la República sino en mi caso en particular como Senadora del PRI, también dando a conocer las bondades que ha tenido este gobierno en impulsar reformas tan importantes y que ha sido consenso de todas las fuerzas políticas, no solamente un partido pero sí de una visión que el Presidente Enrique Peña Nieto y también en una mesa de diálogo se pudieron concretar para beneficio de millones de mexicanos. Por sus respuestas, muchas gracias, señor Secretario. Y gracias, Presidente. Señor Secretario, de verdad, este sea usted muy bienvenido. En este ejercicio democrático de pesos y contrapesos, me parece que el Gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto ha dado muestras pues de la capacidad que tiene de poder informar de los avances que se están haciendo. También quiero darle la bienvenida a todo ese equipo que lo acompaña, especialmente en dos mujeres que a las mujeres nos enorgullece mucho que sean subsecretarias, esto no es tan fácil, pero ellas son ejemplo de que el talento, la capacidad, pues no tiene género. Yo quiero saludar a Mónica Aspe y a Yuridia Mascot, bienvenidas. Y a ustedes, a todo su equipo. Y bueno, pues, por aquí hay género al oficial Mayor Rodríguez Ramírez. Alguien, antes de empezar, alguien comentó aquí de la gran reforma y de las grandes reformas y que habíamos sido egoístas. Yo difiero de eso. Me parece que hay que regresar y hay que reconocer la historia. En el gobierno del presidente Fox, yo jamás vi al presidente como un transformador. Y en el gobierno pasado, me parece que faltó capacidad de diálogo. Y eso es muy importante. Y esa es la gran virtud del presidente Enrique Peña Nieto. Él no va a ver en su sexenio los grandes resultados de las reformas. Sin embargo, ha sacrificado todo. Ha sacrificado muchísimo, me parece que como ejecutivo, pero siempre pensando en un interés general y no en un personal. Y me parece que eso es una gran virtud del presidente Enrique Peña Nieto. Y a mí me parece egoísta que no lo reconozcamos. Él ha tenido una capacidad de diálogo impresionante con el Congreso, diputados y senadores. Por eso las 13 reformas estructurales se pudieron construir. Y no solamente son del presidente, son de senadores y diputados, que como un equipo que trabaja por México, y bajo la visión de que lo que le sirve a México es lo que tenemos que hacer y lo que nos mandatan, me parece que hay que reconocerlo. Y quería hacer esta precisión. Tengo muchísimas preguntas. No voy a tratar de ser muy concreta. Sí, primero, reconociendo los avances que hay. Y nada más resaltar, a mí me gustaría, señor secretario, que pusiéramos retomar y recordar cómo las tarifas de telefonía estática y móvil, cómo se han avanzado. Me parece que se nos ha olvidado. Hace unos años, yo me acuerdo, el minuto de celular, cuatro en mi estado. Podías encontrar compañías desde 4,75, dependiendo de dónde, y la más barata, 3,10 centavos. Me acuerdo perfectamente. Entonces, el minuto. Hoy estamos muy lejos de eso. Hoy hemos ahorrado. Hoy hay más capacidad de tener un móvil, de estar comunicados, sobre todo en las familias. Hoy los papás y los mamás podemos, a través de la telefonía, poder estar comunicados con nuestros hijos. Y me parece que hay muchas ventajas, pero yo creo que también al gobierno le falta recordarnos y tener estrategias de comunicación, porque también hay que insistir en las cosas buenas que han pasado. Que las reformas estructurales faltan mucho. Que el presidente Peña Nieto ni siquiera le va a tocar en su gobierno, lo sé, pero me parece que eso lo hace muy grande como jefe de Estado. Y en ese tenor le tengo unas preguntas más adelante. También, pues, comentar que hace 22 años no se habían otorgado nuevas concesiones, FM y AM, de uso comercial. Hoy hace, en junio, el pleno del IFT, con esa reunión, bueno, vamos a tener 191 frecuencias, licitaciones para FM, 66 AM, en un plazo para 20 años. Esto es histórico, no había pasado y tengo otra pregunta al respecto. Así como también, pues, reconocer cómo ha sido un éxito la transición de la televisión. No obstante, a un secretario, no conocemos el estado en que se encuentra el proceso de la transición radio-digital. Y esa será otra de mis preguntas. Y las primeras preguntas serían, ¿cuál es el estatus que guarda el proceso de licitación de 191 frecuencias FM y las 66 AM? En segundo lugar, nos podría comentar los avances en materia de transición digital. Se ha comentado algo aquí, pero poder tener más precisión. Y finalmente, ¿cuáles son los avances de la licitación de la red compartida con la importancia que esto reviste y que particularmente me preocupa? Y dejé para esta otra parte, la segunda parte tiene que ver con el tema de las personas con discapacidad. Por obvias razones, pues, imagínense que si yo permanentemente no estoy haciendo uso de este espacio que me han dado los ciudadanos para hablar de las personas con discapacidad, sería muy lamentable. Estoy obligada, siempre está en mí. Para mí es el tema como la piedra del pípila, que lo llevo con mucha dignidad, pero siempre obligado. Y en este tema, yo le quiero preguntar, señor secretario, dentro de las estrategias del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, si nos puede compartir en este momento, y si no estuvieran en posición, poder concertar alguna reunión, cuáles son las acciones que se desarrollan actualmente en la SCT, y me gustaría particularmente conocer los siguientes avances. La estrategia 5.3, garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad, diseño universal, transporte, tecnología de la información y comunicación. La 5.3.1, promover la elaboración del Programa Nacional de Transporte de Accesibilidad. 5.3.2, asegurar a las personas con discapacidad la accesibilidad, seguridad y comodidad de calidad en los servicios. Y están las otras cuatro o cinco que no quiero precisar, estas serían las más importantes. Y le voy a decir, porque aquí ya lo comentaron, para las personas regulares, el transporte público, pues, tiene sus calamidades. Y ya lo dijeron al aeropuerto, pero también el transporte público federal, los camiones de transporte, ni siquiera son accesibles para las personas con discapacidad. No hay pasilleras, no hay manera. No puede ser que a estas alturas, donde además el presidente Peña Nieto ha estado muy comprometido, ya se instaló el sistema, ustedes, las secretarias son parte del sistema, no hayamos podido avanzar en el país en este tema. Realmente me parece que podemos, con la voluntad, poder avanzar. No lo pueden utilizar las personas. Y hablo de adultos mayores y personas con discapacidad física. En el sistema del aeropuerto, de verdad, secretario, es una calamidad. Pero además hay visos bien claros de discriminación. No es lo mismo viajar en Aeroméxico a cualquier entidad del país. Y llámese Aeroméxico, Aeromar, Volaris, la que me ponga, porque son iguales todas. Viajar a una entidad federativa, porque las sillas pasilleras son, están pandas, están mal hechas, no tienen seguridad, no sirven. Tome fotos ahorita, cualquiera, los cinturones de seguridad están rotos, los amarran, uno se los anda amarrando. La capacitación de las personas que auxilian, de verdad, es pésima. Hace algunos, varios años, hubo una gran capacitación y se notó. De verdad, hoy hay una rotación de personal, no sé si es eso, además de la falta de compromiso. No hay seguridad en las personas, es algo que me demandan y que además lo vivo y lo sé. Y mire que de alguna manera reconozco que como siempre estoy denunciando, ya me conocen de tantos años de viajar y ya saben. Pero siempre estoy atenta a las personas, se acercan o cuando alguien ve el PIN de diputada federal o hoy senadora, la gente se acerca. Y a mí me parece que es discriminatorio porque cuando se vuela a cualquier vuelo internacional, las sillas son totalmente distintas. Son derechitas, seguras, accesibles, todos los mecanismos de seguridad sirven y a mí me parece que en esto sí tenemos que hacer algo. Porque, ¿por qué sí lo podemos hacer en las líneas, en vuelos internacionales y no lo podemos hacer en México? Yo sí lo sé, porque las normas internacionales no te lo permiten, porque ahí no podrían volar si no cumplen, sí hay una sola queja en ese tenor. Y finalmente, dicen que una de cal y una de arena, le quiero reconocer de verdad, secretario, el gran trabajo que realiza usted y su equipo. Y en el caso de mi estado de Durango, quiero reconocer lo referente a la autopista Durango-Mazatlán. Tenemos ya dos tramos licitados que incluyen la pavimentación de esta cartera que usted conoce que ha sido verdaderamente un martirio en los últimos años, esta gran lucha que dimos los duranguenses. Y en el primer tramo, el 64 más 500 al 78 más 500 y el segundo 78 más 500 y 92 más 500, ya fueron, ambos contratos fueron ya ganados por empresas de la región. Y esto se lo quiero reconocer, porque además lo tocaba la senadora Lilia Merodio, de verdad que es muy importante que se los dejemos a los locales, porque hay capacidad, hay talento. En Durango, de verdad que están organizados, tenemos constructores de primerísima y que han dejado de tener oportunidades. Y así como ya se pudo dar esta licitación y ya los contratos fueron ganados por gente de Durango, por constructores de Durango, le pido que, como usted ya lo ha dicho, que siga incidiendo todo su apoyo y su solidaridad para que las obras, en lo máximo posible y en lo razonablemente posible, puedan quedarse con los contratos. Por eso se lo quiero agradecer. Y último tema, una petición. En cuanto al Fonden, 2014 tenemos pendientes ahí de SCT, de 2014, varios de 2015 y de 2016. A mí me tocó, siendo delegada de Sedatu, 2014 levantar. Tuvimos ahí una lluvia severa del 3 al 7 de noviembre en los 39 municipios. Entonces fue, de verdad, muy difícil y todavía no podemos recuperar. Y tenemos cuatro Fonden pendientes. Pedirle ante el comité su intervención y su solidaridad para que podamos apoyar. Usted sabe que Durango es un estado del norte con índices de desarrollo que no coinciden con el resto de la región. Que hemos hecho grandes esfuerzos los duranguenses y nuestros gobiernos y por eso más que nunca necesitamos su solidaridad. Es cuanto, señor secretario. Gracias.